Agencias de noticias siguen difundiendo imágenes sin verificar sobre la violencia en Siria. Este video muestra presuntos combates en las conflictivas ciudades de Homs y Aleppo. Los comités de coordinación local reportan unos 25 muertos este viernes. Según la ONU, más de 14.000 personas han muerto desde el año pasado cuando inició el conflicto.